¡Regular! 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 Que no te quiero Te la dame señorito Pero no tienes dinero Que no te quiero Y tu madre no me quiere Que no me hagas la gana Porque no te quiero a ti Y porque a mi me da la gana Que sí te quiero Vamos de aquí galanes Que la cabrilla va a dar Que cada día viene Descubriendo nuestra falta Que sí te quiero ¡Regular! ¡Regular! Que no te quiero Te la dame señorito Pero no tienes dinero Que no te quiero Si tu madre no me quiere Que no me mire a la cara Porque yo te quiero a ti Porque a mi me da la gana Que sí te quiero Esta noche si Dios quiere Nos vamos a divertir Con permiso del alcalde Y de la guardia civil Que sí te quiero Ay, regular, regular Regular que no te quiero Te la dame señorito Pero no tienes dinero Que no te quiero Que no te quiero No, que sí te quiero Una vez que sí Una vez que no La primera vez que sí La primera vez que no No, que no Que no te quiero Que no te quiero Que no te quiero No te quiero No te quiero Gracias.